El resultado de la conferencia es un resultado que confirma los indicios y los antecedentes y las noticias que tenemos al respecto de los temas a tratar y sobre todo el dato más importante que es la adjudicación del presupuesto, el reparto del presupuesto, que fue una de las primeras cuestiones que se discutieron, los criterios de reparto de ese presupuesto que se incrementa un 62%, desde 888 millones a 1.443, por lo tanto en una apuesta del Ministerio clara por el plan de vivienda, a pesar de que había unas voces, noticias y algún grupo que decía que se bajaba el presupuesto del plan de vivienda, eso es absolutamente no cierto, dado que hay un incremento abultado de 888 a 1.443 millones. Se discutieron si era necesario o no modificar los criterios de reparto que había entre las distintas comunidades autónomas, Castilla y León ha mantenido que no procede modificar dichos criterios porque lógicamente modificar el criterio de reparto, el porcentaje de una comunidad implicaría un decremento en cualquier otra comunidad y realmente los criterios, pues hay muchos que se pueden poner encima de la mesa y no podríamos establecer un debate de mosaico de criterios porque cada comunidad podía alegar los suyos, en consecuencia parece prudente y parece prudente mantener esos criterios, esa fue la posición de la comunidad autónoma, esa es la posición que tenía el Ministerio, que ha mantenido los criterios anteriores y finalmente en la votación se mantuvieron esos criterios, esos repartos. Eso supone que Castilla y León ha pasado de recibir del plan de vivienda 62 millones de euros a recibir 77,9 millones de euros, es decir, prácticamente más de un 25% de incremento de la dotación económica del plan para Castilla y León. Esa es la prueba patente y clara de que el plan viene dotado con más medios y que a Castilla y León le favorece en ese incremento del 25%, al que se une otros 24 millones de euros que va a poner la comunidad autónoma de dinero propio y que suma por lo tanto 101,7 millones de euros para este plan de vivienda, que es una cifra histórica en la historia reciente de la dotación de la inversión para materia de vivienda y que nos permitirá en el marco del diálogo social, en el marco de las distintas líneas que tiene el programa, pues realizar una aplicación de una abultada cantidad económica para lo que tenemos que hacer, que es ayudar a los que más lo necesitan, mejorar el estado de las ciudades, atender especialmente a nuestro medio rural para que sea una oportunidad de vida con calidad y en viviendas dignas y desde luego fomentar también la construcción de actividades económicas y el empleo. En consecuencia, conclusión muy favorable para Castilla y León de la conferencia y ahora nos toca trabajar en un decreto que iniciamos su tramitación el lunes, cuando el viernes se acordó en Consejo de Ministros dar vía libre al plan, el mismo lunes siguiente iniciamos un decreto en el que se va a materializar la transposición o de alguna manera el desarrollo de ese real decreto del estado con el plan para Castilla y León. Un decreto que haremos consensuado en el marco de la mesa, el diálogo social y que desde luego va a permitir y creemos y queremos que permita cuanto antes empezar las convocatorias de ayudas a las ayudas al alquiler social, al alquiler, perdón, de vivienda y desde luego también las de rehabilitación.